Hasta la provincia de Huasco llegó el serenio del MOP Alfredo Campbell junto a su equipo de obras portuarias quienes en compañía de la gobernadora Nelly Galet y el alcalde de la comuna Rodrigo Loyola inspeccionaron la obra de mejoramiento del borde costero de Huasco proyecto muy significativo para la comunidad que alcanza un 8% de avance y contempla la intervención de 945 metros lineales En este sector se va a construir un borde costero a través de la dirección de obras portuarias con financiamiento compartido del Ministerio de Obras Públicas y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que va a tener una inversión aproximada de 1.758 millones de pesos y lo importante también es que este proyecto viene con la normativa nueva que es la accesibilidad universal Los trabajos consideran mejorar el sector del pavimento del borde costero incorporando nuevos sombreaderos donde además se realizará la conservación de áreas verdes, iluminación y ornamentación La costanera, nuestro paro monumental, son un eje central como hito dentro de nuestra comuna muy contentos por lo que estamos desarrollando hoy día y esperar que a fin de año podamos contar con una tremenda inversión que va a permitir no solamente acoger en nuestro borde costero a las personas que nos visitan sino que a nuestra propia comunidad que va a poder disfrutar de un proyecto de lujo moderno acorde al siglo XXI Algo que va a quedar realmente maravilloso y que vamos a poder disfrutar una vez terminado aproximadamente en el mes de diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!